La Fiscalía, hay otro más, 14 detenidos, ya, no 13, si hay otro más, y dice que hay 8 hospitales investigados por esto, por esto, 8 hospitales del ISS, es decir, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y son, los hospitales son, Los Ceibos de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ibarra, Machala, Milagro, Quevedo, Babaoyo y Durán. Así que, realmente, esas cosas, si a uno lo dejan, a mí, por más que veo todos los días, y más yo que estoy en contacto permanente con la información, pero me dejan anonadado igual, todas esas cosas. Sí, sí, porque te repito, están jugando con la salud de la gente. Exactamente. No es, no están hablando, no estamos hablando de dinero, de dinero que estaba destinado a comprar muebles. Exacto, sí. Bueno, es decir, un mueble de más o un mueble de menos no te hace diferencia. Por decir, no se debería... No se debería ser igual, pero... Pero estamos hablando de insumos para salvar la vida de la gente en un momento de crisis, en un momento de emergencia. Y tú te pones a traficar y a especular prácticamente a este punto sobre la vida de la gente. Y, efectivamente, ¿cuánta gente no murió? Entonces, te repito, ya la cosa va más allá de la corrupción. Estamos hablando ya de maldad humana. Sí, sí, exactamente, exactamente. Esta gente merece la cárcel, no digo a vida, pero o sea, la cárcel y chao. Sí, porque, por ejemplo, acá hay una noticia que dice que la Fiscalía decomisa computadoras del municipio de San Vicente, en Manaví. Son computadoras dentro de todo. Pero no es lo mismo una computadora que una vida humana. Exactamente, eso. Un contexto en la computadora, o los insumos para las oficinas, o los muebles que tú dices, tanto. Si funcionabas como en el mismo escritorio de hace 10 años atrás, pues yo como en el mismo escritorio. Es nuevo, o no. Pero cuando hablas de cosas que son importantes para la salud, medicamentos, mascarillas, respiradores. Y no solamente para los enfermos, sino también para el mismo personal. Exactamente. Sí, no, es una cosa, pero... Entonces, matas a la gente y matas al personal que tiene que atender al pueblo. Ahora hay otra más, 15 personas ya. Sí. Caen como mosca esto. Sí, 15 personas ya. Siempre... Cuando se trata de corrupción, cogen a una y inician a coger a todos los demás. Sí, y aquí hay una noticia sobre el endeudamiento del país. Tiene una deudita, ¿no? Dice que en el veto parcial de la Ley de Finanzas Públicas enviado el 15 de junio pasado a la Asamblea, el Ejecutivo establece un programa de 12 años para que la deuda pública se reduzca hasta alcanzar el 40% del Producto Bruto Interno del PIB. Ojalá. Ojalá, sí. En tanto, deberían decir qué han hecho con todas las inversiones que han conseguido de... ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde han invertido? ¿Dónde fueron a parar? Y si hay que pagar esa deuda, ¿en qué se usó esa deuda? Sí, a ver, el problema es el plan... A ver, espera que me apareció una publicidad aquí. Esta publicidad... A ver, aquí está. Dice, la Asamblea inicialmente aprobó en el 2020... Para el 2022 había aprobado algo. Así que, ahora tendrá que aprobar algo, porque dice, un plan a 12 años tendrá que aprobarlo. Sí, sí. A ver... Esperemos, ahora empieza la... Está ya en elecciones, en mi país está este... En campaña electoral. En campaña electoral, y ya, menos mal, me tiró preso a un... A un otro político que, desde años, había robado. Después se autoexilió, pidiendo vivir a Panamá. Después regresó como... Se hizo todo de Solito. De Solito se hizo su película. A ver, pero... Tuvo el coraje, la valentía de denunciar al gobierno ecuadoriano por no sé cuántos millones de dólares, por daños y prejuicios. Ahorita, el hijo de él, que en todos estos años después creció, también se funcionó en la política. ¿Quién es este político, Juzpan? Abdalá Bukharam. Ah, Bukharam. Y el hijo también ahorita está... ¿Cómo es que se llama? ¿Denunciado? Porque todos esos casos de corrupción en los que han... ¿Cómo se llama? Han hecho todos estos negociados, pagando cosas a sobreprecio. Él estaba metido en eso. Y se ha descubierto ahora y nadie le cree. Sí, más si estamos en época de campaña electoral, se sacan todos los trapos al sol. ¿Ah, sí? Sí, eso es una cosa... Una cosa normal. Ahora, el problema es esto. Dice que... Quieren relucir la deuda, la deuda pública. Pero, como decías tú, si llega el dinero, después no se sabe dónde va el dinero. Así no se va a reducir nunca. Sí, porque a un cierto punto tú dices, ok, llegó un dinero, lo gastamos en esto, este, este y el otro. Y hemos hecho estas obras, estas cosas que a largo plazo nos harán recuperar o amortizará lo que hemos invertido y podremos pagar la deuda. En cambio, en cambio, no, el dinero ha llegado y se ha vaporizado. Entonces, ¿con qué haces rendir tú para poder pagar una plata que ha desaparecido? Sí, exactamente. Y aquí hay una noticia que dice... ¿Qué implica el nuevo estado de excepción en Ecuador contemplado en el decreto 1074? Y si el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió un nuevo decreto de estado de excepción para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. El documento oficial 1074 fue suscrito ante el ayer a pocos minutos que expiraba el plazo legal para su publicación. Y con esta decisión, Moreno dio por terminado el estado de excepción suscrito el 16 de marzo y luego ampliado por 30 días más el 15 de mayo último. El nuevo decreto, que tendrá valor 60 días de duración, se sigue citando la causal de calamidad pública en todo el territorio nacional, pero se establecen dos objetivos. Continuar con el control de la enfermedad y establecer mecanismos para enfrentar la recesión económica y crisis fiscal derivadas de la pandemia. El decreto 1017, suscrito el 16 de marzo pasado, también se apeló a la causal de la calamidad pública, pero aún no se conocían a ciencia cierta los efectos sociales y económicos que traería consigo el brote viral. Este es el primer documento. El primer documento contaba con 17 artículos. El nuevo decreto tiene 13 artículos y también dispone de la movilización de las entidades de la administración pública. Sin embargo, se da énfasis al trabajo que deberán cumplir en el territorio cuatro ministerios, de salud, de economía, de agricultura y producción. Además, se delega la capacidad de decidir sobre el cambio de semáforo al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Bueno, digamos, es una actualización de un decreto de emergencia, ¿no? Sí. Es eso. Así que... Esperemos que todo esto sirva a contener en el mejor modo posible la situación. En el artículo... Porque el otro hablaba de cuarentena o aislamiento. En el nuevo decreto ahora, del lunes a la noche, esta disposición ya no se incluyó a esta disposición. Un artículo que conta con ambas normas es el referente a las requisiciones a las que haya lugar para mantener servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en todo el territorio. Y se prevé que este aspecto se aplique en caso de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico. Así precisó la Secretaría de Comunicación. Así que, digamos, es un decreto un poco más amplio. Le da, digamos, la capacidad a cada zona de actuar según las necesidades. Porque si tú no tienes contagiado, no tienes por qué tener todo aislado, ¿no? Claro. Mientras que zonas que tienen que estar más golpeadas, esas zonas tienen que seguir con la cuarentena, etcétera, etcétera. Claro. Es una cosa muy... Así que ya con este son 56 decretos de emergencia que firma Moreno. Sí, no, sobre todo porque te hace entender la poca preparación. Porque si uno coge, te prepara, sobre todo en su caso, si tú hubieras estado en el país, te hubieras dado cuenta de personas, cómo estaban yendo las cosas, ¿no? Y hubieras, hubieras, como hizo aquí Conte, ¿no? Sí, va. Y crea una comisión. José, una cosa. Aquí nosotros fuimos los primeros porque después los otros siguieron el modelo Italia. Es decir... Es decir... A mayor razón. Es decir, por eso. Por eso, porque nosotros fuimos... Al menos seguimos el modelo. No para que te estestas tú a comerse de tu posse, de acuerdo que está tú, en vez de ser historias, para el 51, 56 decretos diferentes, a corregirte cada vez y cuando la gente, al final, no entiende nada. Exactamente, porque si uno dice, va, es el primero, como fue acá a Italia, ciertas cosas se pueden admitir. Y Conte no hizo 57 decretos, además. Y ya la gente aquí estaba reclamando porque había hecho... José, le aclaramos a nuestro oyente, para quien lo sabe, Giuseppe Conte es el primer ministro italiano. Porque Italia es una república parlamentaria, tiene un presidente, pero el presidente es un garante constitucional, y después tiene un consejo de ministros, con un primer ministro o presidente del consejo de ministros, que en este caso aquí es Giuseppe Conte, mientras que el presidente es Matarella. ¿Has aclarado eso? Entonces, eso. Y este señor, ya teniendo toda la experiencia de Europa y demás, y de la China y demás, que tiene que hacer 57 decretos, me parece que... Sí, es lo que te decía, porque ya es... Parece que no es tan competente que digamos... De agarrarse los cabellos, porque dice Mati. Y todavía tiene el coraje de decir que han hecho de lo mejor, que la otra vez escuché un discurso de Moreno, donde él decía que a Ecuador lo habían cogido como ejemplo internacionalmente. ¿Ejemplo de qué cosa? Sí, como ejemplo, así no tiene que ser. Como mal ejemplo. Puedes ponerte el lugar de un cuantillano que escuche esas cosas, y no te puede dar que vergüenza, porque dices... ¿Qué raza de presidente tenemos? Y esto que decías tú de Alfredo Adum, fue retenido ayer con fines investigativos en Guayaquil. Ah, Alfredo Adum, que es un colaborador de Bucarán. No. Dice, es un empresario, el empresario Alfredo Adum, siate, fue retenido a noche, a noche, va, en la vía...